Música Buenas tardes señora directora, padres de familia y alumnos. Soy la amistad de Len Espinosa del aula Ositos y esta vez tengo el gusto de presentarle al grupo de niños el cual estará representando un baile típico de cada región por motivo de las fechas patrias de este año. El cual estará distribuido por región. La región costar estará por parte de la niña Ariana Sinaragua y Zoe Cervantes. La región selva por la niña Gia Muñoz y Luciana Montañez. Y la región sierra por las niñas Venus Gamboa, Alison Díaz e Isabela Orteaga. Espero lo disfruten y muchas gracias. Negro se pone guarapo cuando toma chinchiri. Negro se pone sabroso cuando toma chinchiri. Negro se pone guarapo cuando toma chinchiví Negro se pone sabroso cuando toma chinchiví Baña el algodón negrito, guarda los palitos Baña el algodón negrito, guarda los palitos Que con la bullita un poco van a arder Que con la bullita un poco van a arder Cansado termina la faena del campo Cansado termina la faena del campo Pero muy contento se va para el campo Pero muy contento se va para el campo Negro se pone guarapo cuando toma chinchiví Negro se pone sabroso cuando toma chinchiví Chinchiví hace reír Chinchiví hace gozar Chinchiví hace reír Chinchiví hace gozar Chinchiví hace gozar Chinchiví hace reír Chinchiví hace gozar Negro se pone guarapo cuando toma chinchiví Negro se pone sabroso cuando toma chinchiví Chinchiví hace reír Chinchiví hace gozar Chinchiví hace gozar Hey! ¡Ajá! ¡Vamos, ese! ¡Dejé! ¡Ajá! ¡Anda! ¡Anda! ¡Sobre! ¡Venga ahí! ¡Ey! ¡Ajá! Negro se pone guarapo cuando toma chinchirí Negro se pone sabroso cuando toma chinchirí Negro se pone guarapo cuando toma chinchirí Negro se pone sabroso cuando toma chinchirí Chinchirí hace reír Chinchirí hace gozar Chinchirí hace reír Chinchirí hace gozar Que Chinchirí hace reír Chinchirí hace gozar Chinchirí hace reír Chinchirí hace gozar Negro se pone guarapo cuando toma chinchirí Negro se pone sabroso cuando toma chinchirí Chinchirí hace reír ¡Chinchibías se ríe! 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 Gracias por ver el video.